Conseguid dinero gratis con el que hacer lo que queráis al registraros en Bybit utilizando mi enlace de la descripción. Échale un ojo si quieres algo de dinero gratis. Bitcoin ha salido totalmente disparada hasta los 57.000 dólares y sé que muchos de vosotros tendréis preguntas como ¿Esto lo cambia todo? ¿Tenemos un estado totalmente distinto en el mercado ahora mismo? Y me gustaría ver si el índice de miedo y codicia se ha actualizado, pero creo que podríamos estar delante de algo bastante bueno aquí y quiero explicaroslo bien en este vídeo. Me encanta ver que Bitcoin ha sido capaz de encontrar soporte aquí. Ya sabéis que desde hace un par de días llevo diciéndoos que estoy buscando razones para ser más altista. Y no creo que esto lo sea y os diré por qué en unos minutos, pero sin duda es algo bueno. Pero sigo teniendo algunas preocupaciones. Lo primero que tenemos que tener en mente es que creo que mucha gente se va a levantar y verá esto, en Europa, Asia y sitios así. Y sentirán alivio. Estamos en un momento en el que el mercado ha caído muchísimo y realmente no solemos tener estas velas, como nos gusta llamarlas, velas que te jodan muy a menudo en el espacio. No tenemos estas velas a menudo, así que... Así que mucha gente empezará a sentir alivio, pero realmente estamos en niveles de resistencia ahora mismo. Bitcoin consiguió romper adentro de esta área de aquí. Y es una posibilidad muy real el hecho de que esto se vuelva resistencia. Pero esta ni siquiera es la zona que me preocupa. La zona verdaderamente preocupante para mí será lo que suceda entre estas dos cajas, porque esto fue una gran zona de soporte y puede que se convierta en una gran zona de resistencia si Bitcoin consigue subir hasta aquí. Lo cual podría convertirse en un pequeño problema para Bitcoin. Y cuando consideramos lo que os mostré ayer mismo, que es este panorama más a largo plazo en el que Bitcoin podría romper de esta cuña descendente, y ahora mismo estamos en resistencia, así que, por muchos motivos distintos, esta subida es buena, pero no significa que nos hayamos salvado todavía. Potencialmente podría ser una buena primera señal de las cosas increíbles que van a venir. Por supuesto, y no voy a desacreditar esto, pero mi trabajo aquí también es poner esto en una perspectiva saludable. Porque podéis creer que si mucha gente va a sentir alivio por este rally, si mucha gente literalmente va a tener una brisa de aire fresco porque Bitcoin consiguió tener esta increíble subida, oh, y realmente, sí, esto sucedió justo cuando me fui a dormir. Ok, pero si este es el caso y mucha gente va a sentirse así, entonces potencialmente estaríamos viendo un rally de alivio y en ese caso estoy bastante confuso respecto a cómo este índice de miedo y codicia sigue siendo tan bajo. Supongo que mucha gente estará dividida en cuanto a creer si esto es un verdadero rally o uno falso. Pero el tema clave a tener en mente ahora mismo es que esto es resistencia. Y para empezar, es genial que esto llegara justo después de mi último vídeo en el que os decía que buscaba motivos para ser altista. Nuestro timing ha sido fenomenal y así lleva siendo en estos mercados desde hace mucho tiempo. Y dejad que os muestre esto, que no es más que una ilustración de donde os he estado diciendo a lo largo de esta tendencia que Bitcoin podría encontrarse resistencia. Os decía que probablemente caeríamos desde aquí, luego que encontraríamos resistencia aquí y luego, de nuevo, anticipamos la ruptura de este enorme triángulo descendente. Y yo estaba en una posición en corto aquí y los VIP sabían todo al respecto y al final acabé cerrando toda mi posición en beneficios y conseguí un precioso beneficio. Cerré parte de mi posición en un 62% de beneficio, pero el resto de mi posición fue frenado con menores niveles de beneficio así que sigue siendo una posición genial, jugando todo este movimiento casi como supiera perfectamente lo que iba a pasar. Y también tenemos beneficios de algunos de nuestros miembros VIP y no solo en esta pequeña caída del mercado, sino en general. Y bueno chicos, ese descuento del 68% que teníamos ya ha expirado. Esta fue la advertencia final que pusimos en Forslice Gold. Pero os dijimos que seguía abierta durante las próximas horas. Dado que mucha gente venía de acción de gracias, de estar con la familia y todo eso, esto fue colgado ayer, el domingo, más o menos cuando te preparas para volver a la normalidad, así que... Si os perdisteis todo esto, lo mantuvimos abierto para vosotros. Y lo mantendré abierto durante un día más. Dado que es lunes, si no habéis tenido la oportunidad de haber entrado, esta es vuestra última oportunidad. Esto termina en el momento en el que se nos acumulen y todavía no ha sucedido. Y ha habido un número ridículo de peticiones. Dejadme comprobar el número de miembros de VIP. Sí, estamos cerca de los 1300 miembros. Hemos visto a muchísima gente unirse. Ni siquiera quiero especular con el número. Pero si queréis sacar ventaja de eso, echadle un ojo a esto. La gente teniendo increíbles ganancias. Ahora está a unos 1700-1800 dólares por encima de su inversión en VIP. Esto es increíble. Tenéis que uniros ahora mismo. Esta persona recuperando su inversión en VIP, luego otro beneficio del 350%. Pero os hablaré un poco más de esto más tarde. Volvamos con el análisis de Bitcoin por ahora. Y me gusta el hecho de que hayamos tenido esta subida. Creo que sacude un poco el mercado. Porque lo que hace esto es instantáneamente romper un montón de resistencia clave para nosotros. Cuando tenemos subidas como estas, casi lo veo como... ¿Sabéis este meme? Jesus take the wheel. Jesús, toma el volante. En el que Dios literalmente baja a ayudarte. Pues así es como veo este tipo de subidas. Porque por sí mismo no creo que Bitcoin potencialmente tuviera la fuerza para hacer esto. Pero potencialmente lo que podríamos estar viendo aquí es Bitcoin siendo catapultado y luego recuperando un poco de energía para atacar a niveles más altos. Porque lo hizo. Consiguió romper esta resistencia de aquí en el nivel de los 54.000. Esta era una zona en la que estábamos lateralizando. Dibujaba esta cuña ascendente para vosotros hace un par de días. La cual al final no acabó de conformarse totalmente. Pero la idea era que Bitcoin básicamente estaba lateralizando. Así que teníamos esta resistencia establecida en la parte alta de los 54.000. Conseguimos romperla con esta subida. Y entonces también conseguimos romper la siguiente resistencia en los 56.000. Lo cual es genial y nos pone de vuelta dentro de este rango. Y creo que es bastante probable que esto sea al fondo. Especialmente porque como os he mostrado con esta gráfica de aquí. No esta no. Sino con esta. Bitcoin fue capaz de caer dentro de esta última caja verde que tenía dibujada para vosotros. Os ilustraba esto como la gran zona de soporte. Y muchos otros analistas muy buenos están mirando a lo mismo. Sé que CryptoKirby. Alguien a quien menciono mucho en este canal. Porque es uno de mis traders y analistas favoritos. Y él también hablaba de este nivel exacto. Lo cual me parece genial. Su rango era mucho más estrecho que el mío. Y no creo que hayamos entrado en este rango en esta gráfica. Pero básicamente nos mostraba lo mismo. Que es básicamente que Bitcoin ha caído a esta zona relativa. Donde previamente habíamos formado esta enorme oscilación alcista. Con este fuerte rechazo. Así que tiene sentido que ahora que hemos retesteado este nivel como soporte. Potencialmente nos estemos preparando para tener un rally al alza. Y todavía no quiero sacar la conclusión de que nos vamos a los 70.000 dólares y más arriba. Pero si lo hacemos, ya conocéis mi opinión. Creo que si Bitcoin es capaz de tener una ruptura significativa por encima del máximo histórico. Acabaremos duplicándolo. Y llegados a este punto, esto nos colocaría entre los 130.000, 140.000 dólares. Lo cual es ridículo y yo no quiero tocarme pensando en estas predicciones de precio. Al menos por ahora porque todavía estamos muy lejos de ahí. Pero creo que esto es genial. Así que creo que hay una buena probabilidad de que esto haya sido el fondo. Hemos alcanzado esta nube de Ichimoku, lo cual es genial. Y hemos tenido un rebote desde esta caja como ya he dicho. Y ahora de hecho estamos fuera de la nube así que hemos tenido una ruptura confirmada. Lo cual es totalmente genial. Y de nuevo sucede exactamente como lo habíamos predicho. Y en las gráficas a corto plazo seguía siendo un poco más bajista. Pero una de las claves que os destacaba es que ya no nos quedaba mucho más espacio para caer. Os decía básicamente que lo más bajo que podríamos llegar serían los 52 y puede caer los 51. Pero realmente a Bitcoin no le quedaba demasiado espacio para caer. Y eso justo antes de esta ruptura que, por cierto, sé perfectamente que esto es un movimiento de manipulación. Y esto es puramente porque Bitcoin, antes de esta subida, sufrió este rápido movimiento a la baja en el que de hecho rompió niveles de soporte. Y de hecho bajó hasta el rango bajo de los 53.000 dólares. Al menos en esta gráfica y en otras llegó hasta la mitad de este mismo rango de los 53. Y el motivo por el que esto es importante es que esencialmente lo que esto significa es que estos son bots que impulsan el mercado a la baja para probar la liquidez y ver cuánta gente sería jodida por este movimiento a la baja en el mercado. Y obviamente no demasiada. Así que el precio vuelve a subir. Y lo siguiente que ocurre es que el precio sigue subiendo disparado. Así seguimos viendo más y más liquidaciones. Así que esto básicamente es una caza de liquidez. Y por eso operar en estos mercados si no sabéis lo que estáis haciendo es muy peligroso. Mucha gente no sabe estas cosas, no saben cómo funcionan estos bots, así que son jodidos por ellos. Y mi trabajo aquí con este canal de YouTube y en especial con Forthless VIP es enseñaros cómo navego estas cosas porque yo me he tomado el tiempo de aprender estas cosas hace años. Y siempre es exactamente lo mismo donde estos bots buscarán joder a la mayor cantidad de gente posible para que podáis ser liquidados y así vuestras comisiones volverán al exchange. Y esto apesta y da asco. Es una mala práctica, pero sucede. Y decir que es algo malo no va a arreglarlo. Así que creo que ser conscientes de esto y posicionarnos fuera de esta línea de fuego es extremadamente importante y por supuesto eso es algo que estoy haciendo dentro de Forthless VIP. Así que como he dicho, si queréis sacarle ventaja a esto, hemos estado clavándola últimamente. Hemos estado dando todas las señales correctas, lo cual es totalmente increíble. Testimonios geniales que llegan viniendo desde hace mucho mucho tiempo. VIP lleva más o menos funcionando unos 4 años. Hace mucho mucho tiempo, más o menos... Sí, creo que unos 4 años. Y si queréis dar el paso y ver de qué se trata, haced clic en el primer enlace de la descripción. Esto os llevará a mi grupo Forthless Gold, donde os doy más análisis totalmente gratis. Y cuando estéis ahí, haced clic en el botón de Arroba Forthless, al fondo de cualquier publicación dentro de Forthless Gold. Y luego en enviar mensaje para preguntarme cómo uniros a VIP. Y tendréis toda la información en unos 5 o 10 minutos. Si no soy yo el que contesta, entonces será alguien de mi equipo porque tenemos a alguien disponible en mi cuenta todo el tiempo. Así que merece la pena contactar mientras no acabemos con toda esa acumulación de peticiones. Y eso es todo porque entonces se acabará esta promoción. Así que si acabáis de volver a vuestro ordenador y todavía no habíais escuchado nada de este descuento que hemos estado llevando estos últimos días, es un descuento del 68%, el mayor descuento que jamás hemos tenido y literalmente el precio más bajo que le hemos puesto a VIP por ahora. Es tan bajo que cuando VIP abrió al principio, el precio anual de ahora es exactamente igual que el precio mensual de aquel entonces. Así que sin duda echadle un ojo y especialmente con el plan anual, tendréis un plan totalmente a medida. Como una llamada telefónica conmigo al principio para identificar vuestros puntos fuertes y débiles. Cosas que podríais haber hecho mejor o que habéis hecho bien en vuestros anteriores trades. Y luego trabajaremos en ello mientras avanzamos. Y tendremos una nueva llamada al mes siguiente y luego unos par de meses después. Depende de lo que queráis. Depende de vosotros cuántas llamadas hacemos y cuándo las hacemos. Así que si queréis sacar ventaja a esto, seguir estos pasos es la única manera de preguntarme cómo unirse a VIP. Y de nuevo, volviendo a las gráficas, quiero que nos centremos en cuáles podrían ser los siguientes pasos para Bitcoin. Ya os he hablado de cómo creo que este es el fondo, lo cual es totalmente fantástico. Pero ¿hasta dónde podemos llegar desde aquí? Tendremos que seguir capaces de empujar al alza. Pero como ya he dicho, lo único que tenemos por encima de nosotros es resistencia. Todavía ni siquiera hemos alcanzado esta resistencia de Ichimoku de la gráfica de 4 horas. Echadle un ojo a esto. Ni siquiera hemos alcanzado esta resistencia todavía. Y creo que si Bitcoin acaba lateralizando un poco, podríamos acabar entrando en esta resistencia. Y esto podría convertirse en un problema para Bitcoin. Pero por ahora seguimos teniendo un poco más de potencial al alza hasta más o menos los 59.000. Y si somos rechazados ahí, potencialmente podría ser que siguiéramos viendo una continuación de este triángulo descendente. Y eso no sería bueno. Así que si Bitcoin consigue subir un poco más alto y luego tiene un rechazo, este triángulo descendente seguiría en juego. Y podríamos acabar teniendo una segunda ruptura a la baja. No creo que vaya a suceder, pero de nuevo, mi trabajo es ver las posibilidades y darles una probabilidad. Porque no estoy intentando ser un adivino. Solo os digo lo que creo que es más probable que suceda. Lo cual es por lo que ayer mismo fui bastante claro con que estoy intentando volverme más alcista. Y estoy muy contento de que hayamos tenido un buen comienzo para esto en estos momentos. Y si no pudisteis ver este vídeo, probablemente es porque no estáis suscritos. Así que daos prisa y solucionad esto ahora mismo. Si os están gustando estos vídeos, si os parecen útiles y si creéis que estoy dándoos un buen análisis saludable cubriendo ambos lados para que estéis bien informados en este mercado, hacedme el favor y dadle a like, suscribíos, dadle a la campañita y todo eso. O dejadme un comentario ahí abajo diciéndome qué os parecen estos vídeos. Leo todos los comentarios. No respondo a todos, pero los leo todos. Soy un youtuber joven, no tengo más elección, la curiosidad saca lo mejor de mí. Así que no os preocupéis, todo lo que escribáis será leído. Y por favor, haced esto también para el algoritmo si os parecen útiles estos vídeos. Pero si Bitcoin se moviera al alza, creo que… Mirad, lo mejor que podría hacer Bitcoin en mi opinión simplemente es moverse al alza o bajar a retestear este nivel y luego volver a subir. El motivo por el que digo que es retestearlo es porque debió haber actuado como resistencia y no lo hizo, pero si por lo menos encontramos soporte aquí, esto sería muy bueno para el mercado. Y luego podríamos acabar subiendo hasta este rango de resistencia. Pero luego, de nuevo, el problema es que hay un montón de resistencia pilándose en el mismo sitio. Tenemos la media móvil de 200 de 4 horas, que potencialmente podría actuar como resistencia aquí. Tenemos la nube de Ichimoku de 4 horas y en breves también tendremos el IMI Ribbon de la diaria. Oh, de hecho está un poco por debajo y potencialmente justo donde estamos ahora mismo. Y de hecho hemos roto la resistencia del impulso de 4 horas, así que solo nos queda la resistencia del impulso de la diaria. Ahora, esto es por lo que os decía que esto es casi como si Dios nos estuviera ayudando a arrancar, porque esto nos ha puesto instantáneamente por encima de muchos indicadores de resistencia y esas cosas, al menos en las gráficas más a corto plazo. Por ejemplo, en la gráfica de una hora, también podemos ver que aquí previamente teníamos rechazos y luego simplemente lo atravesamos inmediatamente. Y lo mismo con la nube de Ichimoku, así que... Con todos estos parámetros, sin duda hemos mostrado una buena señal de que el mercado podría estar listo para subir. Pero de nuevo, todo dependerá de cómo ataquemos estas siguientes zonas de resistencia. Porque todo esto no significa nada si Bitcoin vuelve a ser rechazado en los 60.000. Y ya me habéis oído hablar largo y tendido sobre por qué creo que esto es una posibilidad real. Este rango de los 60.000 dólares, esta caja verde clarito, ha aportado muy buen soporte a este mercado, siendo una zona muy muy fuerte para el mercado. Y luego actuó como resistencia hasta 3 veces. Puede que no aquí, pero aquí nos consolidamos, así que... Así que de nuevo, esta no es la zona más apetecible cuando nos estamos acercando desde abajo. Porque sabemos que probablemente será resistencia de nuevo, y dado que ha sido un soporte bastante fuerte, yo diría que será una fuerte resistencia. Y para los que no visteis esto o queréis un pequeño recordatorio, el motivo por el que digo que esta zona ha sido tan buen soporte, es que esta zona ha sostenido a Bitcoin aquí arriba durante 23 días. Es bastante tiempo y de hecho hemos tenido movimientos bastante fuertes desde aquí. Desde el fondo de este rango hasta el tope, tuvimos este gran rebote de un 7%. Y desde este mismo rango, subiendo hasta el máximo histórico, fuimos capaces de tener una subida de un 14 o un 15%. Así que sin duda es un nivel extremadamente importante de soporte en mi opinión. Totalmente crítico en mi opinión. Lo cual significa que deberíamos ser muy, muy conscientes de cómo de hecho, esto podría convertirse en un pequeño problema para Bitcoin si es que volvemos a acercarnos a estos niveles de nuevo. Potencialmente aportando algo de resistencia. Y hablemos de qué sucedería si ese es el caso. Si Bitcoin encuentra resistencia en este rango. Y realmente en cualquier lugar de este rango, entre los 60.000 y el techo de este rango que es en los 64, porque esta es una gran zona de resistencia y la principal resistencia que vamos a encontrar, creo que estará aquí abajo en los 66 y puede que en el medio. Pero creo que el desafío principal serán básicamente entre los 60 y los 62.000 dólares. Y lo que podría pasar desde aquí es que tengamos un rechazo en esta zona, volvamos a bajar a este nivel de soporte que acabamos de romper en los 56.000 dólares, y luego potencialmente podamos empezar a subir de nuevo. Creo que esto podría ser la cosa más saludable que Bitcoin pueda hacer, porque esto esencialmente me diría que estamos teniendo un buen movimiento al alza seguido de una buena corrección, y luego tenemos un nuevo movimiento al alza y nos preparamos para la ruptura. Esto sería lo más saludable posible. Y otro escenario potencial que puedo ver sucediendo es que alcancemos este nivel y nos desplomemos totalmente para formar nuevos mínimos, y aunque no creo que vayamos a hacer esto, sigue siendo una posibilidad. Y no creo que vayamos a hacerlo porque ya hemos sobrepasado bastante resistencia y dado que hemos estado en una corrección tan saludable, como ya he dicho, realmente creo que estamos en un lugar en el que el mercado podría haber encontrado su fondo. Y una de las cosas que me ha convencido más, especialmente después de hacer este vídeo de ayer en el que os hablaba de un Bitcoin de 80.000 dólares, y es que creo que mucha gente se ha vuelto muy temerosa con este movimiento que sucedió hacia los 53.000 o 54.000 dólares. Pero lo que no dejé de deciros incluso cuando era bajista a corto plazo, os decía, soy alcista a largo plazo, creo que en las temporalidades más grandes seguimos estando en muy buena posición, y podemos verlo cuando miramos a la nube de Chimoku, podemos verlo cuando vemos que el índice de miedo y codicia baja estrepitosamente, pero tenemos el mismo nivel de porcentaje de caída ahora, que vimos previamente cuando Bitcoin cayó de los 53.000 a los 40.000, lo cual fue en septiembre, una acción del precio muy reciente. Esto se hace solo un par de meses, así que esto está fresco en nuestra memoria. Creo que prácticamente nadie que esté viendo este vídeo ahora mismo. Shoutout a vosotros, si lleváis tanto tiempo aquí, sé que os gusta el contenido de buena calidad, y os quiero a todos. Sois unos verdaderos entendidos del contenido de calidad si habéis llegado hasta aquí, porque la mayoría no puede concentrarse tanto tiempo en conceptos tan avanzados, que aunque intento simplificar para vosotros, siguen siendo conceptos bastante avanzados. Pero el tema es que Bitcoin tuvo aquí un fuerte retroceso de más o menos un 24% a la baja, y recientemente acabamos de ver exactamente lo mismo empujándonos un 23% a la baja. Así que, a todas luces, una de las señales más fuertes que os he estado mostrando en esta gráfica cuando nos alejamos, y esto es algo muy muy obvio para mí, es que si nos fijamos en esto en la diaria, Bitcoin ha visto una buena subida, y luego una buena bajada, antes de otra buena subida y otra buena bajada, lo que potencialmente nos indica otro movimiento al alza. Simplemente es muy muy claro para mí, y os lo he mostrado también con las ondas de Elliot. Así que, como ya os he dicho, creo que ya tenemos las piezas para que esto empiece a reventar en una dirección bastante alcista. Y lo que más me emociona ahora mismo es que, dado que tenemos esta energía y considerando que seguimos en una tendencia alcista, y que solo hemos tenido una corrección, no creo que Bitcoin necesite caer a nuevos bajos. Y si acabamos haciéndolo, ahí es donde genuinamente empezaría a preocuparme un poco, porque esto me mostraría que si entonces volvemos a bajar y barremos este mínimo, o incluso si caemos a cualquier lugar cerca de este rango, eso es lo que me diría que de hecho este mercado es bastante débil. Porque teníamos una muy buena situación y la hemos jodido. Y ahí es donde todo se vuelve realmente preocupante. Básicamente me pondría en la misma posición en la que me encontraba cuando Bitcoin se encontraba aquí, y yo era muy bajista a corto plazo como ya os he mostrado con este post de aquí, porque me esperaba que nos encontráramos resistencia a lo largo de este nivel, y de hecho debería haber otra flecha apuntando directamente aquí. Pero esto me pondría en el mismo estado mental, porque esta es una situación bastante alcista, y la estaríamos convirtiendo en algo que realmente no es tan fuerte. Y de nuevo, quiero ser el primero en darme cuenta de estas señales para tradearlas, porque ya me habéis visto tradear este mercado recientemente, y habéis visto algunos de los grandes movimientos que he hecho. También he tenido algunas pequeñas pérdidas, las cuales son muy controladas y es totalmente normal. Por lo general, no se ha estado yendo bien y planeo hacer más trades, pero la única forma de hacer esto con seguridad, es asegurándome de ir siempre un paso por delante, y por suerte, sí hemos estado un paso por delante desde hace ya bastante tiempo, prácticamente durante un mes, lo cual es muy impresionante. Si apreciáis esto y este canal, hacedme el favor y machacad los likes si este contenido os ha estado gustando, y si todavía no estáis suscritos, hacedlo y dadle a la campanita, ya sabéis cómo va. Y ahora vamos a echarle un ojo a algunas de las otras monedas también. Fijémonos en Ethereum contra Bitcoin, y todavía está muy muy bien y potencialmente está formando una bandera alcista. Creo que potencialmente se está preparando para salir disparado al alza, porque normalmente no nos consolidamos tanto tiempo en resistencia. La última vez, Ethereum se consolidó en resistencia más o menos durante un día y medio, en esta ocasión llevamos aquí unos 6 días. Así que Ethereum ha conseguido aguantar en resistencia un tiempo sustancialmente más largo, y por eso creo que podría estar juntando fuerzas para ver un estallido desde aquí, lo cual podría ser muy muy explosivo. Así que tengo un ojo puesto en esto. Sabéis que compré mi Ethereum por aquí, y vendí gran parte de ello por aquí. No lo vendí todo, solo vendí la mitad de mis reservas de Ethereum. Y ahora potencialmente pienso en recomprar si somos capaces de romper por encima de esta línea. Y el motivo de esto es bastante interesante y se los expliqué a los VIPs en mucha profundidad. Porque de nuevo, otra de las cosas que estoy haciendo en VIP, aparte de enseñaros exactamente todos mis trades, es que os enseño las verdaderas teorías y el pensamiento detrás de mis decisiones grandes. Y uno de esos ejemplos es que les destaque en términos clarísimos, y términos con mucho pensamiento por detrás, por qué estaba dispuesto a vender mi Ethereum por aquí y volver a entrar por aquí. Lo cual significa que estoy perdiéndome toda esta acción del precio, que es básicamente un 7%, pero estoy más que contento de perder un 7% de beneficio, con motivo de reducir mi riesgo de una forma que yo consideraría exponencial. Y el motivo para esto... De hecho, voy a explicaroslo ahora porque ya se lo he explicado a los VIPs. Y como ya he dicho, si queréis entrar con ese descuento del 68%, no sé cuánto más tiempo estará aquí. Obviamente, como he dicho dado que es lunes, si aún acabáis de llegar adelante de vuestro ordenador, hoy es vuestro día de suerte, podéis entrar con este descuento. Y estos son los pasos en pantalla. Pero ya he explicado esto a los VIPs, entonces creo que ya puedo hablar de esto públicamente, porque la verdad es que me parece muy interesante. Y de hecho, creo que merece la pena hablar de esto públicamente. Con Ethereum tradeando aquí a 0,06 Bitcoin por token, fui capaz de aumentar mis reservas de Bitcoin de manera considerable, porque aunque esto no parece un movimiento enorme, y realmente no es un movimiento enorme, dejad que lo mida, es un 20%, no es tan grande. Está bien, no me malinterpretéis, pero no es tan grande. Pero el hecho es que compré bastante Ethereum aquí, y fui capaz de montarme en esta subida contra Bitcoin, por tanto aumentando mis reservas de Bitcoin. Y desde ahí, y sacrificando este siguiente 7% de movimiento, he sido capaz de protegerme de que Ethereum potencialmente viera una fuerte corrección, y que volviera a caer a la zona de los 0,62. Porque eso es lo que sucede en niveles de resistencia. Tiene mucho sentido vender cuando nos acercamos a resistencia. Y por eso soy capaz de mantener una perspectiva tan saludable de los mercados, mientras que la mayoría está constantemente perdiendo el norte, y simplemente no entienden lo que sucede. Y yo simplemente me fijo en los niveles de resistencia, aunque a veces no tenemos rechazo. Pero obviamente lo que tuvimos aquí fue un pequeño movimiento a la baja, y no fue enorme. No me malinterpretéis, estuvo bien, caímos sobre un 7%. Así que está bien, pero luego nos volvimos a recuperar al alza. Así que no siempre tenemos fuertes rechazos en niveles de resistencia, como hicimos aquí o aquí. O como hicimos aquí. No tiene por qué suceder todas las veces. A veces no sucede. Pero si ocurre, y si acabase sucediendo aquí, y Ethereum volviera a dirigirse hasta esta zona, me habría protegido a mí mismo de una enorme caída. Me protegía a mí mismo de una caída potencial del 7%, pero que se podría haber complicado mucho más hasta llegar a un 16%. Habría perdido todo lo que he estado trabajando para conseguir con estas decisiones de trading. Y si hubiéramos vuelto a caer hasta este nivel, habría perdido la gran mayoría. Por eso estaba dispuesto a tomar beneficios aquí. Y si por algún milagro, más tarde Ethereum acumula tanta fuerza que acaba teniendo una ruptura, me perdería este 7% que ocurre entre estos dos rangos. Pero entonces, el riesgo que tengo de perder dinero si Ethereum se desploma, básicamente se reduce a cero. Así que lo que hice aquí fue básicamente protegerme a mí mismo de una pérdida, sacrificando la siguiente ganancia, y ahora puedo volver a entrar en mi posición con muchísimo menos riesgo por encima de esta oscilación alcista. Y esto significa que sí, me estoy perdiendo un 7% de ese movimiento, pero estoy volviendo a entrar para el siguiente. Y la siguiente resistencia que tengo en esta gráfica está aquí arriba en los 0.85, lo que significa que he aprovechado este movimiento del 20%, luego pudo aprovechar este otro 10%, y las cuentas no se componen simplemente de un 20% más un 10%, es un poco mejor que esto. Y voy a demostraroslo ahora mismo en una calculadora, para que veáis la importancia de los números pequeños. Hay un motivo por el que os muestro cuando la gente hace beneficios relativamente pequeños. No recuerdo dónde tengo el post más reciente. Esperad un segundo. Aquí está, esta persona haciendo otro 20% de beneficios. Impresionante. Y no sé qué pasa aquí, dejad que lea esto. Oh, así que esta persona se está comprando un Bentley con los beneficios. Es totalmente increíble. Pero lo que quiero mostraros aquí es cómo se suman estas cuentas. Si tenemos un movimiento de 20% en tus primeros 100 dólares, te quedarías con 120 dólares. Pero la próxima vez que hagas ese 10% de beneficio, esto será por encima de esta anterior ganancia. Así que ahora estoy haciendo ese 10% de beneficio de 120 dólares. Así que de hecho, he aumentado un 32%, incluso aunque solo haya tenido un 20% de beneficios y un 10%. Y sé que un 2% extra no parece muy interesante, pero cuando nos fijamos en esto con números más grandes, se convierte en algo muy poderoso. Así que, por ejemplo, si tuviese estos mismos 100 dólares, pero he hecho un beneficio del 40%, esto serían 140. Y digamos que a mayores de esto me hago otro 30% de beneficio. Y podéis empezar a ver cómo ahora esto se vuelve un poco más poderoso. He subido un 82%. Así que aplicando un 40% de beneficios y luego un 30% extra, de hecho, habría subido un 82%. Esto es simplemente como funciona el poder del rendimiento compuesto. No sé si esto lo dijo Einstein o no, pero acabo de acordarme de esta frase. El que lo entienda hará mucho dinero, no es exactamente así, pero bueno, y el que no lo entienda pagará por ello. Básicamente el punto es que debéis entender la composición, si no, estaréis buscando billetes de lotería en este mercado. Y si respetáis vuestro dinero, no haríais esto. Así que creo que esto es algo muy importante que interiorizar y entender bien en estos mercados. Este vídeo se está volviendo muy largo, así que probablemente acabaré por aquí. Y haré otra actualización para vosotros más tarde hoy. Si os ha gustado este vídeo, quedaos para el siguiente. Y las altcoins realmente no están cayendo demasiado, lo cual es bastante interesante. Así que esto es todo. Creo que Bitcoin sin duda está en una buena posición. Sin duda todavía no está fuera de peligro. Tiene una batalla muy cuesta arriba ahora mismo. Pero este es el arranque inicial que creo que necesitábamos para acabar atacando estos niveles. Si caemos por debajo de los 56 de nuevo, me preocuparé bastante. Y si caemos por debajo de los 54, los 53, me rendiré y me convertiré en un bear permanente. E incluso venderé bastante Bitcoin, pero por suerte no creo que ninguna de estas cosas vaya a suceder. Pero si sucedieran, ya lo sabéis. Y al acercarnos a niveles de resistencia, quiero ver cómo respondemos a ellos. Nos consolidamos, tenemos un rechazo, encontramos soporte y luego volvemos a salir disparados al alza, o simplemente formamos algún tipo de triángulo ascendente y luego rompemos al alza. Tendremos que esperar para verlo. Así que eso es en lo que me estoy fijando ahora mismo en este mercado. Si este vídeo os ha parecido útil, ya sabéis qué hacer. Si buscáis un lugar en el que tradear, ya lo sabéis. Bybit es el lugar adecuado. Y utilizando mi enlace de la descripción para registraros, os llevaréis hasta 3.500 dólares totalmente gratis solo por hacer vuestro primer depósito. Así que registraros os llevará sobre un minuto y hacer vuestro primer depósito de Bitcoin tampoco lleva demasiado tiempo. Y os llevaréis hasta 3.500 dólares totalmente gratis solo por hacer esto. Así que, sin duda, aprovechaos de esto. Este es de Calle, mi exchange favorito, y es el único que he estado utilizando desde hace mucho tiempo. Así que, sin duda, echadle un ojo. Y finalmente, una última vez, porque no sé cuánto más tiempo durará esto, pero sé que os encanta, seguimos teniendo nuestro enorme descuento de Black Friday del 68%. Los resultados están siendo increíbles. La gente normalmente recupera sus inversiones muy rápidamente. Pero también tengo que ser claro con vosotros. No todo el mundo le va muy bien. Hay gente que entra VIP y simplemente se vuelven peores de lo que eran antes. Si compráis esto como un billete de lotería porque creéis que voy a hacer milagros para vosotros, ese no es el caso. Tendréis que curraroslo vosotros mismos. Pero la gente que entra preparada para prestar atención, listos para utilizar lo que os damos, porque os damos muchísimo, y podéis conocer la lista completa de beneficios siguiendo estos pasos en pantalla. Porque si tenéis este tipo de mentalidad, os irá muy bien, porque creo que os ofrecemos absolutamente todo lo que necesitáis. Tenéis toda la información de todos mis trades. ¿Dónde voy a entrar? ¿Dónde voy a tomar beneficios? ¿Por qué estoy tomando beneficios ahí? Todo. La verdadera teoría detrás de ello, y luego actualizaciones sobre cómo estoy manejando esta posición. Si estoy tomando beneficios prematuramente porque estoy preocupado, o si estoy bajando mis top loss porque estoy muy confiado. Y luego también os doy más análisis en el resto de mercados, las otras altcoins que también quiero tradear, y por qué quiero tradearlas o por qué decido no hacerlo. Porque por lo general, soy un trader extremadamente conservador y seguro. Así que también os diré por qué hago estas cosas, y todo esto compone una experiencia de aprendizaje extremadamente poderosa. Y lo mejor probablemente, en mi opinión, es que también os llevaréis los cursos de la Forfless Academy, en el que os enseño todo lo que sé sobre trading de la A a la Z. Y la mayoría de la gente que entra en VIP se llevará esto totalmente gratis. Y hemos tenido un feedback increíble sobre esto. Fijaos en esto, de hecho esto es un profesor de instituto, nos dice que ha hecho el curso avanzado de trading, y dice que le ha encantado y que está muy bien organizado, de una forma simple de navegar. Es un contenido muy poderoso. Y por supuesto, cuando combinamos esto con el paquete que ya os lleváis dentro de Forfless VIP, se convierte en una experiencia muy poderosa. Así que esta es vuestra última oportunidad si queréis entrar con este descuento. Y dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Puede que haga un directo más tarde esta noche. Si queréis que haga un directo, dejadlo en los comentarios y hacedme saber que queréis ese directo. Y os prometí que haría un vídeo bajista hablando del peor escenario de Bitcoin. No sé si lo haré, puede que lo haga aún así, porque es bueno cubrir todas las probabilidades. Pero creo que con esta subida, el peor escenario de Bitcoin se acaba de volver mucho peor. Ya era bastante malo si Bitcoin caía por debajo de los 53, en mi opinión. Pero creo que si hacemos eso ahora mismo, después de haber tenido esta subida, eso sería terrible. Y voy a explicaros esto. Esta es la pepita de información que lleváis si os quedáis conmigo tanto tiempo hasta el final. Dios santo, este vídeo es largo, 33 minutos. Pero sabéis que si os quedáis hasta tan tarde, os estáis llevando un contenido realmente poderoso. Y el motivo por el que creo que sería incluso aún peor si Bitcoin consigue caer por debajo de los 50 y... Digamos los 53 por simplicidad, ahora comparado con si lo hiciéramos cuando estábamos aquí, y ahora que estamos aquí arriba volviésemos a caer hasta abajo, para mí esto significaría que esta tendencia ha tenido una oportunidad saludable de romper al alza, pero hemos fracasado y entonces nos desplomamos. Pero si simplemente hubiésemos estado aquí y caemos, entonces podría decir que creo que este mercado está sobre extendido y está trideando demasiado agresivamente hacia abajo. Pero como tuvimos esta subida, ya no puedo decir esto. Así que precisamente porque Bitcoin ha tenido esta subida, si ahora nos muestra debilidad, esto significa que hemos tenido la oportunidad y hemos fracasado. Mientras que si hubiéramos caído o sin tener la oportunidad de recuperarnos y simplemente lateralizamos y luego caemos, podría decir que el mercado es demasiado agresivo y que por tanto deberíamos ser capaces de recuperarnos al alza bastante rápido, porque con una acción del precio tan irracional esto normalmente vuelve a salir rebotado como una goma elástica. Pero ahora ya no puedo usar este argumento, así que se pondría incluso peor en mi opinión, lo que significa que es algo que tendremos que ver cómo se desarrolla. Pero como ya he dicho, ni siquiera creo que esto vaya a suceder y no me lo espero, pero por supuesto tengo que tenerlo en cuenta por si me equivoco. Chicos, tengo que cerrar este vídeo. He salido de la cama rápidamente y me he lavado los dientes, no he hecho nada más, simplemente porque quería enseñaros este análisis, así que espero que os guste y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.